¡Calle 7! Arranca, señoras y señores, la segunda competencia de la tarde de hoy. Una prueba en duelo. Pareja especialista. Duelo de relevo. Acá estamos viendo cómo el equipo amarillo tiene un pasito de ventaja en manos de Sori. Mientras que este trata de recortar. Se acerca el equipo escarlata, pero los amarillos se mantienen adelante. Tiene la siguiente fase del recorrido. Acá tienen que... ¡Uh! Interesante la técnica de Steph para recortar. Lo logra por acá el equipo escarlata. Ahora toma primero el pañuelo y va a armar... No, no toma el pañuelo, va a armar la casita. Ahí está. ¿Quién lo logra? El equipo escarlata con dificultades. El equipo amarillo ahora sí arma la torre. Toma el pañuelo Sori. Trae las llantas nuevamente a la posición. Parece que lo tiene el equipo. Todas las dificultades las ha tenido el equipo rojo con la torre de cartas. Y nada que hacer. Viene regresando la pareja del equipo amarillo. En el Espiral, Joel. El equipo rojo se quedó en la torre de cartas. Y la primera campanada es para... Tres. Dos. Uno. ¡Calle 7! Bueno, adelantan por acá. Los chicos salen rápidamente. Este es Pimas. A ver. Sí. Ahí está rápidamente haciendo la primera parte del circuito. Al equipo amarillo le costaba un tanto. El señor Kevin es un poco alto. Así que le da el pase acá a Paola. Era Axel, perdón. Sol y Paola en la parte de la jaula infernal. Bastante rápidas las chicas. Espera en la siguiente posición. Axel y Dimas nuevamente acá. Esta competencia está bastante fuerte. Técnicas. Utilizan las chicas para subir todas las llantas a su posición. Sol recorta. Ahora sí le da el paso entonces. Acá se tiene que colocar la primera parte de la casa. Ahí está. Coloca Paola. Coloca Sol. Está Axel. Ya colocando la primera parte del equipo amarillo. Bastante efectivo en esta parte del circuito. Tienen mucha calma. Uy. Mencionaba yo lo efectivo que era el equipo amarillo. Y se les cae la torre de cartas. Pero a los encarnatas también. Así que se empata. Acá la competencia. Vamos a ver cuál de los dos equipos logra realizar la torre de cartas de manera efectiva. Equipo rojo o equipo amarillo. Pero Pao adelantando un tanto. Vamos a ver si Dimas lo logra. Ahí está el equipo rojo en posición. Pero el equipo amarillo fue más rápido. Efectivo. Problemas para los escarlatas. A la hora de colocar la torre de cartas. El equipo amarillo la tiene ya más fácil. Sol lo sabe. Ahí está. La competidora de la fiebre viene regresando por el circuito. Le da el pase a Axel con el pañuelo. Y ya es mero protocolo. Porque el equipo amarillo está a punto de dar su segunda campanada. Los rojos allá reunidos. Reunidos los escarlatas. Y ahí está Axel. Calle 7. Ahí está Fonseca junto a Kevin. Vamos a ver si el equipo rojo logra poner una campanada a su favor. O si los amarillos siguen ampliando sus puntos. Siguen por el sendero de... Uh, cayó un mario por acá. Se despapalló Fonseca. Pero nada que preocuparse. Fonseca estaba bien. Vamos a ver. Hay que colocar las tres llantas. Medias navideñas. Nos metemos en una época. Donde a muchos les gusta la Navidad. Otro bueno. Normalito. Vamos a ver. Baja Yuli. Empiezan los escarlatas. Los amarillos también. Esta es la parte. Lo mencionaba creo que Demi. Donde realmente se ve qué equipo va a ganar. Los amarillos con problema. Los rojos también para colocar la última torre de carta. Ahora sí, toma pañuelo. El regreso. Emma Jutu. Con problemas. Los amarillos. Los rojos ya se van tomando las cosas con calma. No hay apuro. No hay necesidad. De arriesgar. Mario con el pañuelo. Ya viene tranquilo. El capitán. Oye, yo me pregunto. Si cuando venga modelo el señor Mario va a ceder nuevamente la capitanía. ¿Se quedará Mario como capitán? Un golpe de estado. Es que yo veo al equipo rojo últimamente muy cómodo con Mario. No, no hablo de un golpe de estado. Ya veo a Mario, o sea, veo a Mario como el referente de los... Calle 7. Inicia el duelo, señoras y señores. Este en el carril rojo. Sori en el carril amarillo. Amarillo en el espiral. Ahora, en el táctico. Arriba, arriba. Sus relevos. Joel y Dimas. Empiezan a meterle velocidad por la infernal. Joel con ventaja. Vamos a ver cómo les va en la parte decisiva de la prueba. Realmente es la torre de cartas. Es lo que le ha dado complicaciones a todos los competidores hasta el momento en este enfrentamiento. Ahí están, colocando las llantas. Van bastante parejos. En un momento complicado. ¿Se preparan? Joel. Tratando de meterle velocidad. También el equipo escarlata. Dimas y Steph. Joel ya comienza a trabajar con las llantas. Rápido por acá el competidor amarillo. Dimas. Tratando. Uy, se complica. Dimas con las llantas. Dificultades. También tenía Joel. A ver qué pasa en el cierre. Avanza, Sori. Avanza también Steph. La ventaja. La tiene el equipo amarillo. Y este duelo ha sido bastante parejo, pero... ¿Qué está pasando? ¡Que está haciendo que ir de nuevo! ¿Qué pasó, Marco? Habían ido sin pañuelos. Ahí van. Regresando nuevamente en el zig zag. Su avergüenza. No puede ser. Sí, bueno. Cosas que pasan. Sori, Steph. Y... ¡Camp! Uno. ¡Calle 7! Ahí sale. Ahora los roles se intercambian, hay que decirlo. Las damas son las que atacan primero en el circuito. Luego los hombres esperan para el relevo. En el cambio de llanto a Super Pau. Creo que con un espacio por delante. Ahí está la distancia. De momento favorece a los escarlatas. Tres a uno. Tres a uno. Vamos a ver. Ahí baja Dimas. Axel el pulo. Oye. El pulo. Qué buen personaje el pulo Dentro del campo de batalla Fuera del campo de batalla El pulo Axel es un personaje Para que se me mire por acá Viene la última torre Vamos a ver Luis ¿Qué pasa que era Dimas? Es Luis Viene Luis, sale primero Lo va a perseguir Axel Hay que tener cuidado Porque las vibraciones pueden hacer Que si tu torre de cartas No está firme, caiga Avanza Luigi Hace el relevo perfecto Con Super Pao Y Paola No va a tener dificultades No va a tener problemas Pao, Pao, Pao A las dos Tienen relajo con nadie Vamos a ver Yuli para empatar Ema para ampliar la ventaja En tres Dos Uno Calle 7 Arranca el duelo Vamos a ver Cuál logra dar la campanada Señoras y señores Y hoy es el cuarto programa De Ahora la bolsa es mía Especial navideño Solo uno podrá avanzar Descubre quién será No se lo pierda Después del noticiero estelar Solo aquí por Telemetro Hasta la pareja Ahora la oportunidad La tiene Mario Y Axel Avanzan a toda velocidad A ver Cuál de ellos Logra Kevin Es el que está avanzando Me parece Por parte del equipo Amarillo A ver La torre de cartas De lado escarlata Tiene dificultades Lo aprovecha bien El equipo amarillo Para tratar De irse adelante Tiene pañuelo Kevin Ya va a buscar las llantas Vuelve a caer La torre Del equipo rojo Nada que hacer Ventaja suficiente Para el equipo Amarillo Para cómodamente Dar otra campanada más Que a la cuarta Para el equipo De la fiebre amarilla Avanza Emma Sin Ningún tipo De presión Ni presión Ni dificultad Pero bueno Cuidado Ahí va Terminando De espiral Y Campanada Rayos 7 El duelo anterior Lo perdió La pareja De Dimas Vamos a ver Si tiene la oportunidad O no Gol Como ya no Siendo acostumbrado Siendo rápido Dentro del campo De batalla Se lastimaba La mano Dimas Allá Se vea Olorido El Daimon Viene por acá Baja Zori Coloca las llantas En su lugar Acomodando todo Ya desciende Y empieza a armar La torre de cartas Tori coloca uno Ahí está La arquitectura Cae Cae No estaba bien La casa cae La de Joel La de los rojos Mirenlo Ahí está armada Pareciera que se puede caer Pero Pero ahí está Los amarillos con problemas La Zori linda No va a poder en esta vuelta Y los escarlatas Y los escarlatas con Timas y la chama Vuelven a acercarse Vuelven a acechar a los amarillos Y colocan A una Campanada De diferencia El duelo nuevamente Se vuelve a cerrar Timas El Elfo Sumar una más Para los amarillos Arranca en 3 2 1 Calle 7 Arranca el siguiente duelo Axel en el carril amarillo Luigi en el carril de Jarlata Le meten velocidad En el espiral A ver Sale Luigi primero Ataca El salto táctico Espera Pau Espera Sol El brazo extendido Recibe el relevo Pau Tiene ventaja Sol Un par de pasos atrás Empieza a perseguirle Avanzan las competidoras Los caballeros También se preparan Armando El primer nivel De cartas Pau Llegan las cartas también Sol Esta es la parte complicada Van a intentar armar Parece que lo tiene El equipo de Jarlata El equipo de Jarlata Tiene ventaja Falta el nivel de Pau También el de Sol Atención La definición Tiene el pañuelo Primero Pau Luego Sol Todavía sigue Regida la pasada Atención Pau empieza Su retorno Rápidamente Relevo con Luigi Le pasa el pañuelo Igual Sol Se lo pasa a Axel Pero la ventaja Es para el equipo rojo Se puede empatar La competencia Con esta campanada Atención Y... Campanada Y se empata Tres Dos Uno Calle 7 A ver Empatados todos Los amarillos Siempre habían estado Una campanada Por arriba En esta competencia Ahora Por primera vez Están empatados Vamos a ver Quien sostiene El ritmo De la competencia Quien puede irse adelante Los escarlatas Tratan O van a tratar De luchar Por la segunda competencia Del día Para evitar Llegar a una tercera Competencia Con una desventaja Se ha empatado esto Pero usted sabe Ya usted entiende La dinámica Sabe que Lo difícil acá Es esta parte Viene por acá Emma Coloca la primera casita Y usted Que armó su nacimiento Acá ellos están armando El suyo Miren por acá Kevin Coloca el tercer piso Cuarto piso Está todo hecho Para los escarlatas Parecen que los escarlatas Por primera vez Después de más de ocho campanadas Quieren irse adelante Todo firme El regreso Los rojos Con ventaja Velocidad Uy cayó Mario Puede Kevin Presionar Sale Mario Empieza el espiral Kevin también Le mete presión Y él sale primero Hacia la campana Kevin o Mario En tres Dos Uno Calle siete Inicia el duelo Señoras y señores El marcador está a favor Del equipo amarillo Tienen cinco campanadas Cuatro El equipo escarlata Y el duelo Ahora es Entre Zori y Step En relevo Joel Avanza a toda velocidad Dimas En la infernal Metiéndole velocidad El equipo amarillo Con ventaja Atacan ahora Las llantas Joel con ventaja Tienen que colocarlas En cada nivel Y empiezan a trabajar Con las torres de cartas Tercer nivel Para el equipo amarillo El equipo rojo Con dificultades Tiene el pañuelo Y Joel empieza A trabajar Con las llantas Nuevamente Con ventaja Podría ser Una pasada fácil Para el equipo De la fiebre amarilla Zori Ataca el táctico Arriba arriba No hay rival Que le esté Haciendo competencia En este momento Espiral Nada que hacer Para el equipo Escarlata Y la pareja amarilla En uno Calle siete Vamos a ver Ahora se ha despegado El equipo amarillo Por dos campanadas De manera urgente El equipo Escarlata Necesita esta campanada Para meterse de vuelta En la película Vamos a ver Si puede Dar esta campanada O no Vamos a ver Que sucede Ahí está avanzando El pulo Axel Contra Luigi Oye Saludos a ¿Qué será De mi amigo Luigi Palacio? Usted sabe algo Del señor Luigi Marco No tengo idea ¿Cómo estará? ¿Qué será De la vida De ese amigo Mío personal? Después de tantas peleas Y tantas disputas En esa primera Ya ustedes son padres De familia También los dos Déjense esa sinvergüenzura A mi amigo Le decía yo Que en su momento Tantas disputas Con el hombre Del motocross Luigi Palacio Mandarle un saludo A Luigi Que formó parte De esa primera generación De calle siete Panamá Muy recordada Por cada uno De los televidentes Participante El equipo amarillo Cuatro por acá Superpa Uno Calle siete Empieza a meter La velocidad Por acá Emma en el carril amarillo Yuli en el carril escarlata Táctico Parece que Van parejas El relevo Kevin Salió con medio pasito De ventaja Mario Le mete presión Esto todavía podría ser Para cualquiera Van con las llantas Rápido Kevin Efectivo también Mario Ahora van con la torre de cartas A ver cuál Y cae la torre Del lado amarillo El equipo escarlata Podría asomar una más Podría dar el empate En manos De Fonseca Avanza Termina con las llantas Todavía No termina El equipo amarillo El equipo escarlata Parece que lo tiene Sin dificultad Yuli Avanzando con el táctico Ahora con el espiral Kevin Sabe que está complicado No se esfuerza Además Y esto se va A empatar Señoras y señores Tres Dos Uno Calle siete Quiero mandarle Un saludo A una fanática Que me acaba De escribir Marco ¿Quién le escribió? Dice Daniel Tú eres juez Si el juez dijo Que se equivocó No te metas Aprenda a ser imparcial Vaya Aprenda Pedió Y acá la reviso El fin Seguramente la conozco En algún momento La he visto Saludos para Córdoba Le dejo el apellido ahí Me regañó No pasa nada El patrón Uno narra lo que ve Al final del día Seguramente roja Esta persona Y bueno Hay días que los amarillos Se ponen bravos conmigo Hay días que los rojos Se ponen bravos conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Los cerros Por acá el equipo amarillo Sale de primero Pero se mantiene parejo Todo Están a la par Estas dos Demoró un tanto Sorry Ahí el regreso De la llama Parece ser más efectivo Aprieta Dimas Porque Minibol Le va a meter velocidad Ahí están Dimas Empiezan en la final Vol también entra Y la campanada Para los escarlas Fue lo que puede ser Decisivo Luigi Axel En 3, 2, 1 Calle 7 Señoras y señores Vamos a ver entonces Cual de ellos dos Logra darle la campanada A su equipo Luigi con ventaja Axel Tratando de meterle velocidad Atención Señoras y señores Allá van las chicas ahora Sol y Pau Pau y Sol Los caballeros Armando el primer nivel De la torre de cartas Mientras que las chicas Empiezan con las llantas Van parejas Rápida Sol Logra remontar Segundo nivel Lo logra el equipo amarillo También el equipo escarlata Tercer nivel Lo logra El equipo rojo Pau Ahora en el cuarto nivel Igual que Sol Él viene con el pañuelo También viene Pau Todavía No hay nada Totalmente definido Avanzan las damas Atacan Por acá rápidamente El ajal infernal Viene regresando Axel y Luigi Atención Con el espiral Avanza Axel Avanza Luigi Presionando Se están dando Y no con cejo Tres Dos Uno Calle 7 Ahí están Avanzando El punto decisivo Trastabilaba Kevin Ahí el relevo Está empatado Todo Las chicas Avanzan Este es el punto Que le dará Los 200 puntos De la tarde A uno De los dos Equipos Torre de cartas La colocan Los de carlata Tercer piso Para ellos Cuarto y último Para los rojos Cuarto y último Para los amarillos Tiembla La torre Roja Quedó allí El regreso Va a ser parejo Señoras y señores Prepárense Los rojos Con los amarillos El relevo Importante Aquí Mario Kevin Mario Que entra Estabilaba Kevin Mario Prieta Kevin También En el espiral Entran a la par Mario Trastabila Y sale Por la casa ¡No!